Y hoy en qué andamos, Adita? Andamos probando la combi y nos venimos a ver a mi madre. Y hoy en qué andamos. Y hoy en qué andamos. Y hoy en qué andamos. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Somos Dani y Adita. Y el día de hoy vamos a hacer hoy para conmemorar el Día Nacional de la Bocusa. Siempre ahí, Adita? Ajá. Uno, dos, tres. Hola, bienvenidos a nuestro... Hola, amigos. Hola, somos Dani y Adita. Y en esta ocasión, viajando, vamos... Vamos a El Salvador del Mundo. Venimos ahorita aquí al centro de San Salvador otra vez con Adita. Hola, estamos ahorita en la Plaza Libertad... No, aquí... Gerardo Barrio. Uy. Gerardo Barrio. ¿Qué conocemos? Gerardo, ¿cómo era el viajando? Vamos. Bueno, ya sigo grabando ahí. ¿Qué onda? Saludito. Estamos en la Plaza Gerardo Barrio. Hola, bienvenidos a... Esperate. Hay que ver, eléjate, no la pantalla. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Somos Dani y Adita Guzmán. Y andamos ahorita... En el centro histórico de San Salvador. Va a estar viendo ahí en el video todo lo genial, todo lo chivo, todo lo que siempre digo chévere. Pero esta vez no lo dije. No. ¿Cómo era? Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy, en esta ocasión... Hola, amigos, bienvenidos a nuestro canal. Somos Dani y... Adita. Y en esta ocasión, viajando, vamos... Al parque del Principito. Oh, yeah. Les presento a Nena. El lugar que ellos tienen en la naturaleza. Aquí por Olocueta. Hola, hoy andamos visitando un lugar aquí por Olocueta. Es un... Un rincón. Un lugar bastante hermoso. Está bien chivo el lugar. Esperate. Délelo, frá. Tú. Hola. Aquí estamos en el Cerro Verde. Por favor. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Parque del Principito. Acompáñennos. Uno, dos, tres. ¿Qué? Dale vos. Uno, dos, tres. Amigos, espero hayan disfrutado de esta aventura. Gracias por ver el video. Ah, perdón. Espérate. Estaba vivo. No todavía ya le sacó el dinero. No todavía ya le sacó el dinero. No todavía ya le sacó el dinero. No todavía le sacó el dinero. No todavía le sacó el dinero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.